Los rumores de una extradición no estaban seguros para el exmandatario Juan Orlando Hernández tras dejar el poder. Sin embargo, estos se hicieron más fuertes cuando la congresista estadounidense, con origen guatemalteco Norma Torres, lo anunció y pidió al país norteamericano se ejecutara el proceso. Aunque la exigencia de Torres no tuvo respuesta, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció el 7 de febrero del 2022 que quedaba revocada la visa para Hernández y que no podría volver a ese país, a no ser de la forma que planeaban. Extraditado. Hernández fue incluido en la lista Angel por ser considerado antidemocrático y corrupto dentro del Triángulo Norte de Centroamérica. Y fue ahí cuando comenzó la cuenta regresiva. Cayó el hombre más poderoso de Honduras, pasó del cielo al infierno. El 14 de febrero de ese mismo año, cientos de policías comenzaron a llegar a rodear la casa de Hernández. La Cancillería remitió a la Corte Suprema de Justicia su orden de extradición. Toda una noche y madrugada resguardado por la justicia para evitar una posible fuga. Pero hasta la mañana del 15 de febrero, Juan se entregó de forma voluntaria. Después de estar con su familia y despedirse de ellos, fue llevado a la corte de una manera histórica, atado de pies y manos, y aunque su situación era complicada, mantuvo un semblante sereno y hasta sonreía a las cámaras. Hernández se mantuvo en prisión por varios días en el comando de las Fuerzas Especiales Cobras, esperando ser llevado a los Estados Unidos. Y sí, a pesar de intentar por todos los medios evitar ese momento, el 21 de abril fue nuevamente expuesto antes de abordar el avión que lo llevaría hacia su calvario. Miembros de la DEA acompañaban al exmandatario. El hecho más mediático hizo que muchos hondureños incluso celebraran ese momento de su partida. Finalmente, el 11 de mayo, Hernández Alvarado conoció los cargos que le imputaba la justicia estadounidense, mismos por lo que se declaró inocente ante el juez Kevin Castle. Pero audios, escuchas telefónicas y millones de páginas son partes de las pruebas que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York asegura mantiene en contra del hondureño. Desde la primera audiencia, Hernández, quien ya lucía demacrado, era tratado peor que un prisionero de guerra manifestaba su defensa. Pero estaba dicho, no habrían privilegios. Han sido dos años donde han sucedido muchos cambios en el caso para llegar al punto. Su juicio, este próximo 20 de febrero, después de que se ha solicitado y aprobado su postergación por parte de la defensa en cuatro ocasiones, quienes han pedido que se les faculte de algunos recursos fundamentales para el proceso, nada fácil, tras enfrentarse a tres delitos por narcotráfico, por lo que el mismo podría durar entre dos a tres semanas, para conocer la culpabilidad o inocencia de Juan Orlando Hernández, para quien la pena máxima sería cadena perpetua.